El noticiero Guatevisión ya estamos listos para llevarle a usted todos los acontecimientos tras la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. Esto ocurrirá el día de mañana y ya tenemos la previa con imágenes. Precisamente, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump llegó en avión hoy a Washington en la víspera de la ceremonia en que prestará juramento como nuevo mandatario. Trump y el vicepresidente electo Mike Pence darán inicio en esta jornada a la serie de actos formales que terminarán con la investidura que tendrá lugar en las escalinatas del Capitolio. Así llegó Donald Trump con su familia a Washington. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió en ese lugar. Y el presidente de Estados Unidos Barack Obama dio su última rueda de prensa antes de ceder la oficina oval oficialmente a Donald Trump y dejó entreabierta la posibilidad de un retorno a la política. La noción de que arbitrariamente o debido a la política se castigue a los niños cuando no hicieron nada malo, yo creo que es algo de lo que merece hablar. Sobre la derogación de la política, pies secos, pies mojados, afirmó que era un resabio de una vieja forma de pensar que no tenía sentido en estos días y en esta era. Acerca de Rusia, aseguró que durante su mandato siempre estuvo interesado en mejorar la relación. El mandatario estadounidense aseguró que se hizo justicia en el caso de Chelsea Manning, justificando su decisión de conmutar la pena del exsoldado por filtrar documentos militares a Wikileaks. Finalmente se dijo preocupado porque piensa que el estatus quo entre Israel y palestinos es insostenible y volátil, lo cual es peligroso para toda la región y para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los invitamos entonces a que no se pierdan ustedes a partir de mañana en la previa, en Viva la Mañana, en Noticiero de Viva la Mañana y también todos los detalles de la transmisión especial de Noticiero Guatevisión en la emisión en directo a la una de la tarde. Vamos a cambiar de tema y siguen los disturbios en la prisión de Alcazuz, esto en Brasil, después de concretar el traslado de más de 200 internos pertenecientes a una de las facciones enfrentadas en ese centro carcelario. Una batalla campal con palos y piedras. Estalló el jueves en el patio de la cárcel de Alcazuz, en el nordeste de Brasil, entre integrantes del sindicato do crime RN y el primer comando de la capital, principal cártel del narcotráfico en Brasil. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos para tratar de separarlos. La prisión ha sido escenario de violentos enfrentamientos desde el fin de semana, cuando 26 personas fueron asesinadas en ajustes de cuentas entre las bandas. El miércoles la policía ingresó al penal y trasladó a 220 presos del sindicato do crime para aliviar la tensión. Pero el traslado enfureció a los miembros de las organizaciones criminales y a los familiares de los presos. Por la noche estallaron disturbios en Natal, la capital del estado y en otras cinco ciudades. El gobernador de Río Grande do Norte pidió el jueves al gobierno el envío inmediato de tropas federales a Natal. Y de Brasil nos vamos a Italia. Los socorristas buscan alguna señal de vida en un hotel que quedó sepultado tras una avalancha. En ese lugar se encuentran desaparecidas más de 30 personas. Los socorristas buscaban el jueves a los desaparecidos entre los escombros, pero hasta el momento no encontraron ningún signo de vida. En el momento del siniestro había cerca de 30 personas en el hotel, 20 huéspedes, varios de ellos niños y ocho empleados. Dos personas, los dos italianos, sobrevivieron. Estaban fuera del hotel cuando ocurrió la luz y se refugiaron dentro de un automóvil que también fue arrastrado por la fuerza de la nieve. El hotel Rigopiano está situado cerca de Farindola, en Los Abruzzos, región ubicada a un centenar de kilómetros de Amatriche, sacudida el miércoles por una serie de terremotos. No se pudo determinar aún si la avalancha fue provocada por uno de estos sismos. Y un histórico edificio en Irán se derrumbó luego de un terrible incendio. Al menos 70 personas resultaron heridas y más de 20 bomberos se reportan fallecidos tras el incendio y luego el colapso de este edificio. 15 plantas era la altura de este inmueble. 23 de los heridos permanecen hospitalizados, según un informe preliminar de las autoridades iraníes. Corte comercial y en instantes conmociona en Zacapa, acá en Guatemala, el asesinato de un periodista. Regresamos con los detalles en breve.